Oigan, familia, fíjense que en agosto tuvimos la gran oportunidad de conocer a Ángela Redondo y a la Chata P. ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, pues nosotros nos sumamos a esta maravillosa causa y decidimos apoyarla. Pues era importante para nosotros, para Sal del Sol, conseguir esta prótesis para que Diego Armando pudiera volver a caminar después de un accidente. Pero si ustedes no lo vieron o si no lo recuerdan, vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? Chata es un cerdo vietnamita que vive y convive en perfecta armonía con los habitantes de la Ciudad de México, contribuyendo a causas sociales. En esta ocasión estamos apoyando a Diego, quien desafortunadamente perdió su pierna. Y vendemos playeras. El 100% de la venta de la playera se va para que pronto Diego tenga una prótesis y vuelva a caminar. Tiene una deuda con el hospital que lo atendió de más de 600 mil pesos. Adicional a esto, la prótesis cuesta más de 250 mil pesos. Es importante, no están pidiendo un peso regalado, no le están pidiendo que les regalen un peso, 10 pesos, no. El objetivo es que les compren las playeras de 200 pesos y las subaderas de 400 pesos, que las entrega personalmente Diego para recaudar todos estos fondos con una maravillosa visión. Estoy sorprendido. De Ángel, que está apoyando esta causa, pero tiene otras más con la finalidad de robarle una sonrisa nuevamente a las personas. Oigan, estamos justamente en octubre y llegó el momento de decir... ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida, Diego Hermano Avilés! ¡Misión cumplida, Diego Hermano Avilés! ¡Misión cumplida, Diego Hermano! ¡Muy gusto! Por favor, siéntate. ¡Tomen asiento, tomen asiento! ¡Qué emoción, Diego! ¡Qué emoción! ¿Cómo te sientes, bienvenido? Increíble. Increíble. Muchas gracias a todos ustedes, a todo su equipo. Estoy muy emocionado, de verdad. Gracias por esto que han hecho por mí, por nosotros. quiero agradecer también a toda la gente que se solidarizó con nosotros que compró una playera una sudadera al equipo de lazos de acero que fue el lugar donde tomé mi tratamiento protésico y bueno a mi familia que no me dejó caer y que es gracias a todas las personas que estuvieron cerca de mí que creyeron en nosotros que hoy puedo hacer esto ¡Oye Diego! ¡Qué felicidad! De verdad estoy súper conmovida de que estés aquí estoy muy contenta por ti porque eres un ejemplo a seguir y la intención de esta mañana es Avanza ¿Qué viene para Diego? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame ¿De qué fue la Avanza? De primera instancia reincorporarme a mi trabajo y bueno lo que quiero de alguna manera es retribuir y regresar un poquito de todo lo que las personas y la vida me han dado después de esto que me sucedió y es justo en la página de Facebook que abrimos como para documentar todo esto que hicimos para llegar a nuestro objetivo que se llama Mi Segundo Round la página convertirla en una plataforma que impulse a personas amputadas es decir si yo lo logré creo que todos podemos y tampoco soy una fundación como chata entonces lo que queremos hacer es decirle a la gente ponte de pie a lo mejor yo quiero hacer ejercicio regresar a correr hay gente que no lo quiere hacer pero si quieren regresar a la escuela que regresen a trabajar eso es lo que yo quiero hacer impulsar a la gente y decirle sí se puede oye Diego ya con esta prótesis ya puedes hacer prácticamente todo más bien todo con esta bueno voy a poder regresar a entrenar o sea vas a hacer ejercicio vas a hacer tu vida normal sí exactamente y bueno trabajar muy duro para en un futuro comprar una prótesis o tener yo mi prótesis para correr y hacer carreras con causa como en algún momento una persona lo hizo por mí ¿saben algo? sobre todo agradecerle a ustedes que están en casa que vieron esta historia que nos creyeron aquí en Sale Sol son historias reales y este es el resultado empezamos de ceros para juntar 239 mil pesos y gracias a ustedes que están en casa en diferentes puntos de la república o posiblemente en Estados Unidos y compraron estas playeras gracias a esta aportación hoy Diego nuevamente puede volver a caminar Diego tú dijiste algo la vez que estuviste con nosotros que nos llamó a todos mucho que era que tú no te ibas a dejar vencer que tú no te ibas a quedar inválido por este accidente que le has tenido yo quiero que nos digas hoy porque hay mucha gente que nos está viendo en este momento que está pasando por un momento como el tuyo ¿cómo le hiciste? ¿qué te motivó? ¿qué te hizo salir adelante? yo creo que para empezar es encontrar la fuerza en ti mismo yo siempre he creído que la discapacidad reside en la mente o en la actitud que cada persona y no se trata de lo que te sucede sino de lo que haces con lo que te sucede para mí ha sido muy complicado después de 29 años vivir con mi pierna hacer ejercicio tener una vida normal y en 5 segundos te cambia la vida entonces tienes 2 o te quedas y te mueres en tu cama de tristeza te mueres de tristeza o te levantas y le devuelves la patada a la vida en el mejor sentido que se puede entonces no es salir con agresividad y estar enojado sino enfrentar las cosas de la mejor manera posible aferrarte a la vida aferrarte a la vida cuando estaba en el hospital yo me estaba muriendo y de alguna manera me aferré entonces no me rendí hace 10 meses no me voy a rendir ahora bien bien Diego que bárbaro muchas felicidades muchas gracias a todo esto algo muy importante ¿qué dice la chata a todo esto? algo muy importante es esto Ángel las herramientas que se fueron uniendo y precisamente en todo este trayecto conocimos a Ángel y a la chata que gracias a ellos logramos conquistar esta meta Ángel claro como lo mencionaba Diego la realidad es que pues estamos sumamente agradecidos con la gente esto fue un proyecto de la gente trabajando para la gente a favor de la gente ¿no? volvemos a repetirlo y nos gusta mucho hacer énfasis en eso la Chata Pig no es una fundación somos un humano y su cerdo tratando de hacer un mundo mejor y ustedes en casa de verdad que tienen así al alcance de su mano poder ayudar a alguien así que no lo duden sigamos avanzando y sigamos siempre ayudando a alguien que necesite de nuestra ayuda porque si se puede siempre se puede ¿hay alguna nueva causa a la que nos queramos sumar? lo más importante es que conquistamos esta meta pero ahora tenemos otra meta por conquistar y nuevamente necesitamos de ustedes allá en casa que es precisamente obteniendo esta alcancía para apoyar aquí en Ángel ahora nos involucramos precisamente con ProCiegos que es una fundación de personas que han perdido la vista son personas adultas ahí está Carlita Soberanes que es la presidenta precisamente bienvenida Carlita muchas gracias de verdad por el espacio muchas gracias a todos ProCiegos empezó a 60 años y lo que hacemos es rehabilitar a personas adultas que han perdido la vista un poco hacemos ahora con la chatapí con esta cerdita altruista hacer visible lo que a veces no vemos es irónico pero los ciegos necesitan ser vistos como siempre entonces estamos entusiasmados porque además lo que queremos en ProCiegos es que realmente hay una cultura incluyente hablamos de inclusión etcétera pero que sí estén integrados a nivel social y a nivel laboral entonces ahora nos podemos llevar la chat a casa y con un donativo de 295 pesos pues vamos a por todo en ProCiegos y lo vamos a hacer el claro ejemplo está aquí ya lo hicimos una vez porque no lo haríamos mil veces más así que a sumarnos a esta gran iniciativa un aplauso por favor porque esto lo ha llegado es celebrado 295 pesos ¿verdad? así es la pueden adquirir en www.prociegos.org y también está pintada por sí ah está muy importante está pintada por nuestros mismos alumnos que son voluntarios pintando las alcancías quien gusta ir a pintar también estamos todos ayudando no dejes para mañana lo que puedes hacer oink no dejes para marrana no dejes para marrana gracias Chata gracias Chata gracias Chata ya se quiere buscarnos gracias Chata hola familia sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día participa en Imagen Televisión